Esta historia me la envió un suscriptor de Costa Rica que me ha pedido permanecer anónimo y más adelante comprenderás por qué, pues este es un tema sumamente delicado ya que involucra el atropellamiento accidental de una bruja mientras esta estaba convertida en animal y que obviamente perdió la vida y además salió en las noticias. Este amigo de la familia es una persona que tiene un rancho, llamémoslo Don Teo para fines de esta historia. Don Teo le contó a Julio y a su familia que un día, de la nada, empezó a sentirse mal físicamente, como si estuviera enfermo. Pero cuando acudió al doctor, este no halló nada malo con él y atribuyó su malestar al cansancio. Así pues, el señor acudió con un chamán por ayuda. El chamán le dijo que tenía un trabajo de brujería muy fuerte sobre él, cuyo objetivo era, simplemente, acabar con su vida lo más pronto posible. Para deshacer el trabajo y salvar la vida de Don Teo, tenían que encontrar dicho trabajo de brujería. En la cerca de la propiedad de Don Teo había un sapo muerto, colgado de una de sus patas traseras. El chamán con cuidado lo descolgó y al abrir el cuerpo del animal en descomposición, halló la fotografía de Don Teo en su interior. Al parecer, a la bruja no le gustó que deshicieran su trabajo. Y es que unos días después de haber hallado al sapo y que el chamán deshiciera el hechizo, Don Teo ya se encontraba más tranquilo y mejor físicamente, por lo que se encontraba cuidando a sus caballos dentro del corral que tiene en su rancho. De repente, del cerro llegó corriendo una yegua, al parecer salvaje, pues no era uno de sus animales. La yegua, en contra de todo pronóstico, entró al corral donde estaban los demás caballos y Don Teo, y comenzó a patear y a morder al hombre salvajemente, asustando también en el proceso al resto de sus animales. Gritó el nombre completo de la bruja en voz alta y la yegua se detuvo en seco. Lo miró con odio y después se dio media vuelta resoplando. El animal corrió hacia la cerca del corral y cuando dio un brinco para saltarla ante los ojos del atónito hombre, la yegua se transformó en una gigantesca ave a plena luz del día y se perdió volando hacia el monte. Justo cuando la chica iba pasando por la escuela del pueblo de San Rafael, un enorme perro salió de la nada y se atravesó el camino corriendo. Ella no logró frenar a tiempo y le pasó el vehículo por encima al animal. Cuando la chica descendió del vehículo, horrorizada, vio que no era un perro, sino una mujer de alrededor de 50 años, la que yacía tirada sobre el asfalto. Mujer es atropellada en Paquera y fallece en el hospital de Punta Arenas. Agentes del OIJ realizan levantamiento del cuerpo de una mujer atropellada en Punta Arenas. Agentes del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, de Punta Arenas, llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo de una mujer de 55 años de edad, de apellidos Mujer Carrillo. El cuerpo de la señora Carrillo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la correspondiente autopsia. El caso está siendo investigado por los agentes del OIJ de Cóbano, quienes se encargarán de esclarecer los hechos relacionados con este trágico atropello. Gracias. 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 Gracias.